¡Se estrena! ¡Va a bailar! ¡Aquí está en Brancas y Barrancas! Virginia, Trancas, Barrancas... Encantada, nos pide cerca, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Gracias! Enhorabuena, ¿eh? Por lo de a bailar. ¡Muy bien! ¡Gracias! Estamos un poco... estamos un poco chinados, ¿eh? Ahora veremos... No, es que me parece muy bien que aquí se viven a todas las parejas, ¿no? A todas. Pero hay una que está faltando, ¿no? Sí. ¡Trancas y Barrancas, a lo mejor! ¡No nos llaman! ¡No nos llaman para ningún concurso, Pablo! ¡Está bien! Pero vamos a ver quién va a tener más compenetración que nosotros, que llevamos siete años juntos. ¡Nadie! ¡Nadie! Bueno, yo lo voy a proponer para la próxima, ¿eh? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a demostrar lo que valemos nosotros, ¿vale? Venga, vale. Vais a flipar. ¿Un tango? ¿No bailamos un tango? Un tango, vale. Aldi, por favor. Estúpate. ¡No! ¡Ministro! ¡No! Ya, allez, eh. ¿Qué está pasando aquí? Sí, para que veáis. ¿Le tengo miedo al tango? ¿Al tango? El tango es muy difícil. Carlos Bautes, lo dejáis, vamos, que está allí, lo dejáis, ni caderitas ni nada. Yo tengo más miedo al tango, porque ¿sabes lo que pasa? Que hay veces que te enredas y te puedes ahorcar. Además, que es una cosa, los tangos que cada día son más chicos. Sí, sí. Bueno, tú como lo sabes. Oye, yo quiero pedir un favor. Sí. A los dos. ¿Me lo tenéis que hacer? Sí. A ver, os cuento. ¿Un saludo a Venezuela? No. No, no, no. También, S o S. S o S también, pero mira, hay una cosa que, hay una madre, como Virginia, que también es madre, como la tuya, que es una fenómena y la mía también, y la vuestra. Es verdad. La madre. Que se llama Reyes, que tiene una niña, que se llama Paola, que tiene cuatro añitos y os quiere un montón. Y esta niña... Tendría que estar durmiendo. No, está pendiente porque esta niña está malita, pero se va a poner buena. Ella tiene fibrosis quística. Ay, pobre. Y el día 1 de marzo, quiero que me ayudéis, porque el día 1 de marzo vamos a empezar la temporada toreando un festival benéfico en Marbella para ayudar a Paola. Y quiero que le mandéis un beso a Paola para que sepa que se va a curar. Pues a ver, Paola, pon la tele así bien fuerte. Un besazo, Paola. Mira, en Marbella. Enciende el modo de recibimiento de besos, mira. Bueno, chicos, y ahora lo siento mucho, pero aunque estéis aquí alargándolo, Manuel, te vamos a poner a prueba con Virginia, con una sección que hemos llamado... ¡He sido yo! Esto es muy complicado. O sea, esto es muy complicado. Os vamos a hacer una pregunta, ¿vale? Por ejemplo, ¿quién come más? El que coma más tiene que levantar la mano y reconocerlo. Sí. Si no lo reconoce ninguno de los dos y no hay honestidad, perderéis puntos de compenetración y posiblemente perdáis el concurso por falta de sinceridad. Bueno, es que todo mi teoría. El concurso es otra cosa. Primera pregunta. ¿Cuál de los dos le echa más cuento cuando está malito y hay que hacerle más caso? Muy bien. Vale, perfecto. Bien. Ha coincidido. Es el que hay sinceridad. Bien. Está compenetrado. Bien, bien. Siguiente pregunta. Yo no tengo más mala. Siguiente. Cuando vais a los restaurantes, ¿cuál de los dos intenta saltarse más la dieta y tirar hacia el hamburguesaca y la grasa? ¿Eh? ¡Eh! 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 Tú. Tú siempre estás... Bueno, hoy es hoy. Un día es un día. ¡Ah! Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los dos... Está buena, eh, Pablo. ¿Cuál de los dos tiene el pijama más roñoso? ¡Ah! 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 Es esto de agujeros con una mancha de colacao en... No, no, una mancha de colacao, no. ¿Cómo está el pijama, eh? Poco pijama. Hay que meterlo en el amabajilla. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál de los dos se ligó al otro? ¡Ah! 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 ¡No! Bueno, 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 bueno. Sinceridad. Bueno, bueno. Sinceridad, tú. No. Está más hablando después de los 12 años, ¿eh? No. Yo te digo una cosa, yo lo juro de verdad. ¿Quién es tú dando el tostado? No se puede ir a un cine con la película sustitulada, el paquete de palomitas, ¿te acuerdas? Sí. Siete favores. Cadena. Cadena de favores. Cadena de favores. Sustitulada encima. Sí. Y con la manita por aquí y las palomitas y leyendo. Y quería hacer todas, ¿sabes? Las palomitas, leer, no podía. Es que en Venezuela te lo... Son muchas cosas. No, pero ella... ¿Quién se ligó a quién? Ella me hacía ojitos. Como vosotros, así ojitos. Pero ¿quién fue a pedir el tostado? ¿Quién lo estuvo llamando? ¿Quién lo iba a hacer el primer beso? Yo siempre... Ella me hacía la cobra aquí, todo. Vale, me ha quedado claro que este tú. Atención, otra pregunta que marca una relación. ¿Cuál de los dos gasta más papel higiénico? A ver. Aquí los dos querían levantar, ¿eh? Bueno, no, no. Ha habido un... ¡Ay, qué digo! No, no, no. Se ha dado cuenta. Es que me he dado cuenta yo de que yo no gasto casi. ¿Tú no gastas casi? No. No, porque yo... ¿Y tú qué haces? ¿Lo de vestirte de momia al final? No, yo lo normal. Lo que pasa es que él nada. Es que ella es muy higiénica. Yo paso. Pero en la guajilla también, ¿no? Él a la guajilla. Es que tenemos un baño chino con unas conchas. Tiene tres botones, ¿sabes? Sí, ¿no? Como el de Morrison Man. ¿Ese? Sí, efectivamente. Y si dices palabrotas, pues fíjate lo que te sale de chuleta. Y el siguiente. ¿Cuál de los dos tiene el cepillo de dientes más hecho polvo? ¿Eh? ¿No? Bueno. Lo que diga ella, ¿no? Oye, a mí me duran más, ¿eh? Se me ponen... Es que eso es verdad. ¿A ti te duran más? Se me ponen duros y todo. A ti. A ti. Es que te rastas. Es que me doy muy. Oye, ¿cómo que se te pone duro? Lo normal es que si lo usa, se ponga hablando. Tiene un cepillo de dientes que le cambia la parte de arriba que tiene vida propia, ¿sabes? Lo enchufa en la pared y de repente tú entras por el baño y el cepillo hace... No, eso no se te pide de dientes. Sigue. No, no, no. Ha, ha, ha. Sigue. No, ha, ha. Pero, ¿sabes quién es un experto? Un verdadero experto.